Hola a todas y todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este episodio de entrevistas y conversaciones con invitados e invitadas especiales para pensar juntos y juntas cómo imaginar, diseñar, desarrollar, implementar proyectos educativos en la opción pedagógica a distancia. En esta oportunidad nos acompaña la Magister Fernanda Esnaola, ella es integrante de la Dirección General de Educación a Distancias y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata y entre sus tareas podemos destacar que asesora a gestores y gestoras de proyectos educativos, específicamente ha trabajado con diplomaturas, con carreras de grado y de posgrado, que se están pensando y que se han comenzado a pensar en la opción pedagógica a distancia. En este sentido, bueno, primero bienvenida Fer, ¿cómo estás? Hola Eugen, ¿todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer que puedas acompañarnos. La primera pregunta, y para romper el hielo, cuando empezamos a pensar en proyectos educativos a distancia, ¿cuáles son los primeros elementos? ¿Cuáles son las primeras decisiones y las primeras acciones a desarrollar? ¿Cómo podemos comenzar a identificar algunos elementos? Y mira, cuando comenzamos a pensar propuestas que incorporan tecnologías digitales de por sí, ponemos en diálogo tres dimensiones, la pedagógica, la comunicacional y la tecnológica, planificando qué hacer con estas tecnologías para poder convertirlas en aliadas para la enseñanza. Pero estas dimensiones, a su vez, son atravesadas por una cuarta dimensión que está centrada en la gestión académica. Sabemos que el diseño curricular de una carrera es un instrumento, un objeto para llevar a la práctica acciones pedagógicas. Y cuando pensamos un programa de formación, el que sea, lo hacemos siempre en términos de su implementación. Nos preguntamos cómo lo vamos a llevar a la práctica y para hacerlo, ese plan precisamente empieza a dialogar con, por un lado, la fundamentación de la carrera y, por otro lado, cómo entendemos la enseñanza y el aprendizaje. Y en este caso en particular, vamos a ver cómo entendemos la enseñanza y el aprendizaje en una opción pedagógica en particular. Puede ser a distancia, puede ser presencial con un alto porcentaje de trabajo a distancia o presencial. Bien, ahí creo que estás comenzando a avanzar en relación a la carga horaria de las carreras. Creo que acabas de sistematizar cuáles son las opciones que tenemos disponibles para, a partir de la carga horaria, identificar o seleccionar, tomar una primera decisión en relación a cuál es la opción que vamos a comenzar a desarrollar, ¿verdad? Tal cual. Cuando empezamos a pensar una carrera y empezás a pensar en la fundamentación, en la explicación, en el rol, en la meta, también empezás a identificar, a ver qué es lo que querés, cuál es el perfil de la persona que vas a formar y también cómo lo vas a hacer. Y en ese cómo, es decir, cómo interactúa en el qué y el cómo. Y en el cómo, ahí tenemos que tener de lado y tenemos que tener en consideración la normativa que regula la educación a distancia en la República Argentina. Y ahí tenemos una resolución en particular, una resolución ministerial, que para anotarse la 2641, para ir y mirarla y verla, todo, que describe precisamente determinadas pautas establecidas a nivel nacional. Pero lo más importante de todo es que dirime entre lo que es la opción, la opción pedagógica presencial y la a distancia. Y nos permite que tanto en propuestas presenciales como en propuestas a distancia pueda haber una cuota, un porcentaje, una carga, que no sea la principal, pero que sí esté presente de la otra. Es decir, puedo tener educación a distancia con encuentros presenciales y puedo tener educación presencial con el uso o ampliación del aula presencial con el uso de tecnología digital. Ahí sabes qué, Fer, creo que es fundamental en la opción pedagógica a distancia poder identificar el para qué de instancias presenciales. Exactamente. Por lo que nosotras, nuestras experiencias tienen que ver con presentar instancias presenciales relacionadas con exámenes, con prácticas profesionales, con defensas de un trabajo final o de una tesis. Tal cual, tal cual, tal cual. Y precisamente ahí es como que se va configurando los distintos tramos de la carrera o las distintas dimensiones que quieran abarcar esa carrera y se va dándole a estructura a esa carrera. Y ahí es donde se empieza a ver, precisamente, tal como vos decís, es cómo vamos a implementar o cuál es la fortaleza que queremos resaltar de cada una de las opciones pedagógicas que tomemos en consideración o si nos quedamos con una completamente a distancia o presencial. Entonces, cuando empezamos a ver así, ver un poco esta estructura, es que nos empezamos a preguntar o ver o a diagramar el tiempo, la duración, es decir, la variable espacio y tiempo. Por un lado, el espacio, como decíamos recién, el cómo se va a implementar y cuál es la estructura que necesitamos para que eso tome cuerpo. Aulas físicas, aulas virtuales, laboratorios. Pero por otro lado también, esta idea de en cuánto tiempo la dimensión temporal. Y eso nos permite empezar a pensar la estructura que va a ir en paralelo o la que va a ir como secuencias. Ahí sabes que, Fer, dijiste algo que era muy interesante, que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con cuando elegimos la opción pedagógica a distancia, hay un sentido, hay unas potencialidades que estamos reconociendo, hay unas posibilidades que entendemos son propias de las tecnologías y de las propuestas de enseñanza y aprendizaje con tecnologías. Y me pareció que era interesante poder pensar en que esas fundamentaciones, más allá del nivel o de la propuesta en sí, es fundamental poder reconocer que hay posibilidades y potencialidades, integrar tecnologías digitales amplían. Entonces, que dicen los que saben que cuando uno comienza a imaginar una carrera, pone en juego la teoría y la práctica, en la teoría y la práctica, se ponen en juego ciertas concepciones. La concepción de lo que entendemos por enseñar, por lo que entendemos por aprender, lo que entendemos por conocer. Y ahí es donde se empieza a dirimir estas cuestiones de precisamente cuál es la potencialidad de esta opción pedagógica. Entonces, si entendemos, tenemos cierta idea de aprendizaje y de enseñanza, creo que esta opción pedagógica no solamente es buena para aquellos que físicamente estamos distantes, territorialmente hablando, sino que también es una oportunidad que tenemos muchos para poder seguir formándonos toda la vida, generando también un autoconocimiento de nuestros aprendizajes, como generar esta idea de un estudiante independiente que puede seguir formándose toda la vida y que realmente lo puede hacer porque puede administrar sus tiempos con su vida, su labor, su vida social, todo. Sí, porque las instituciones, al comenzar a pensar en estas propuestas a distancia, garantizan la inclusión y el derecho social a la educación. Antes de avanzar un poquito sobre el elemento que a mí me interesa que trabajemos un poquito sobre recursos y materiales, me parece que es fundamental decir hasta acá que todas estas propuestas, todas estas ideas sobre cómo entendemos la enseñanza y el aprendizaje, se van a tener que enmarcar en el sistema institucional de educación a distancia de la universidad, que es fundamental poder leer, conocer y profundizar sobre el modelo de enseñar y aprender del CIERD que nos enmarca como institución para poder comenzar a definir y ajustar nuestros proyectos, ¿verdad? Tal cual. Precisamente desde la implementación de esta resolución ministerial, todas las universidades privadas y públicas, nacionales, provinciales, municipales, tenemos la posibilidad de presentar un sistema de educación a distancia. Es este modelo pedagógico y el sistema estructural que acompaña la posibilidad de enseñar a distancia, de la educación a distancia en general. Entonces, en la primera convocatoria ha habido distintas convocatorias en las cuales nos presentamos distintas universidades y ya muchas de las universidades tenemos nuestro CIERD vistos por pares y evaluados y por lo tanto, de alguna manera presentados, no utilizaría el término de aprobación porque no fue una evaluación en ese sentido, pero sí fue una evaluación precisamente para poder dar a conocer e informar y que todos pudiésemos estar informados precisamente de estos sistemas universitarios. ¿Por qué? Porque todas las universidades tenemos metas, planes y todo está publicado en nuestros portales. Ahora, educación a distancia no necesariamente estaba presentado como tal. En algunas sí, en otras no. Entonces, esta idea de sistematizar esta información permite precisamente que todos y todos podamos conocer los sistemas institucionales de nuestra universidad y de otras universidades a las que queramos por ahí conocer o incluso formarnos en otras universidades. Es bien interesante pensar que esta nueva normativa habilita y posibilita, organiza, organiza las acciones de educación a distancia en las universidades, recuperando la calidad, recuperando las posibilidades, las tecnologías, recuperando la historia propia de la modalidad en las universidades, ¿no? Y sobre todo, mostrando la institucionalización de esa educación a distancia, como está instalada dentro de la universidad. Bien. Antes de seguir, una siguiente pregunta. Hay algo que nosotras como equipo de trabajo siempre sugerimos, a modo de una experiencia que tenemos, de pensar en la carga horaria de la práctica concreta en determinados tiempos. Nosotras, como sugerencia y a modo de pistas, pensamos que la dedicación de las y los estudiantes es fundamental para pensar en el tiempo de cursada de una acción formativa. Un promedio aproximado que nosotras siempre sugerimos es que las y los estudiantes puedan dedicarle entre unas 5 y 8 horas semanales, aproximadamente unas 6 horas de dedicación, y que consideremos que una acción formativa, que puede ser un taller, un seminario, un curso u otra actividad, puede tener una carga horaria de aproximadamente unas 30 horas, lo que significaría alrededor de un mes y medio de trabajo. Fer, ¿está más o menos bien la propuesta? Sí, 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 más o menos esa de ahí. En realidad, algo que precisamente cuando uno comienza a pensar una propuesta a distancia es que intenta aplicar los criterios de la presencialidad en la virtualidad. Y la verdad es que hay ciertas cuestiones que se modifican, que cambian su, por lo menos, su creación. Cuando nosotros estamos en una propuesta presencial, la clase inicia cuando ingresamos todas al aula y el docente expone algún tema, quizás, o se empieza a trabajar sobre algo que ya se viene leyendo. En las propuestas a distancia, el aula ya contiene absolutamente todos los materiales, todos los recursos. El docente lo planificó y lo creó en un espacio virtual. Las actividades que se van a relacionar con esa bibliografía. Entonces, precisamente lo que tenemos en consideración en educación a distancia no son las horas de enseñanza, sino que son las horas en las cuales los estudiantes, los y las estudiantes, van a poder trabajar en la virtualidad. Entonces, hacemos un promedio. Porque, en realidad, no sabemos cuánto tiempo fehacientemente le va a deparar a cada alumno poder leer, entender, aprender, identificar, analizar, reflexionar sobre determinado texto. Entonces, lo que sí podemos hacer es tomar como un promedio de horas semanales, en tramos cortos, que generalmente hacemos bloques semanales, como también un dispositivo ordenador del trabajo por parte de los estudiantes y del estudio. Entonces, creo que son como palabras claves el hecho de pensar en tramos más cortos de una carrera y que, a su vez, esos tramos, módulos, asignaturas, cursos, materias, como quieran denominarlos, por dentro van a tener bloques más pequeños, que precisamente son los que le permiten al docente, al momento de planificar, poder diagramar el tipo de trabajo que desea que hagan los estudiantes, el tipo de lectura que quiere que vayan a investigar y, por otro lado, poder ampliarle esos horizontes con otro tipo de bibliografía u otros recursos que hacen como la frontera del aula porosa, ¿no? Como que... Ahí están viendo varias cuestiones interesantes. Por un lado, la necesidad de garantizar el acceso a la bibliografía, a los materiales y a los recursos que tienen que ver con la ciudadanía universitaria, de que tengan la posibilidad de acceder a las bibliotecas y a los repositorios institucionales. Por otro lado, estás planteando algo que es bien interesante, pensar el proceso de producción y de elaboración de los materiales didácticos, y además estás planteando pistas para poder pensar en los sistemas de tutorías de las carreras, que de acuerdo a las particularidades vamos a poder diseñar nuestro sistema. Ahí hay algo importante que acabas de decir y es que el docente tiene una tarea muy importante de planificación y de anticipar la enseñanza, que lo hace en trabajo en equipo, y no lo hace de forma individual porque forma parte de un proyecto a distancia. Pero creo que después podemos hablar un poquito de esto, pero me parece que sería interesante que podamos hablar alguna cuestión en relación a la producción de los materiales. Entonces, tu tesis de maestría tiene que ver con la producción de materiales didácticos y específicamente pensados para una modalidad a distancia, así que quizás podrías compartir alguna reflexión, alguna idea en cómo esa gestión de los materiales y gestión del conocimiento se enmarca y se inserta en un sistema de carrera. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar al momento de pensar un plan formativo y pensar los medios que necesitamos de enseñanza, eso serían bibliografía, recursos, materiales. Lo que yo me centraría en tres grandes núcleos. Primero lo que tenemos, es decir, lo que tenemos y puede utilizarse, porque la verdad es que las universidades tenemos bibliotecas, pero muchas bibliotecas son físicas, es decir, los libros que tenemos con, tenemos un montón de volúmenes, pero son todos físicos. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer para o digitalizar esa bibliografía o que los estudiantes a distancia puedan acceder a esa bibliografía física. Sí, ahí hay una política institucional que hay que reforzar, ¿no? De acceso al conocimiento y a la información. Por otro lado, dentro de esos mismos recursos que por ahí ya tenemos, existen muchos soportes digitales, revistas, reservorios, que son con, quizás tienen, por ejemplo, las revistas en algún momento tienen apertura y vos podés utilizar esos recursos. Podemos utilizar papers y bibliografía que le pedimos autorización a los autores para poder utilizarlo. Entonces, ahí vamos a ser como un gran núcleo de lo que tenemos. Por otro lado, los materiales que podemos generar nosotros. Y ahí hablo de materiales y no hablo de bibliografía o recursos porque serían materiales específicamente propuestos para una propuesta educativa. Es decir, con una intencionalidad educativa. Son esos materiales que explican determinados temas y que precisamente utilizan bibliografías varias para poder explicar un tema. Están hechos por los docentes para las carreras de por sí y pueden comenzar a generar un reservorio de materiales específicos para la explicación de los temas que contiene esa materia dentro de determinada carrera. Y por otro lado, un tercer núcleo son los repositorios institucionales. Los repositorios institucionales son reservorios que muchas de las universidades nacionales tenemos que están cargados de materiales que en realidad son, no son materiales, pero también hay otro tipo de trabajo finales de carrera, hay proyectos de investigación, de extensión, que precisamente tienen una estructura y todo lo que encontremos allí podemos utilizarlo porque están bajo un tipo de licencias particulares que permiten su reutilización. Entonces, esos reservorios realmente son muy interesantes para explorar y ver qué es lo que podemos utilizar de lo que ya tenemos allí en las universidades. Para mí esos tres nodos son ideales para, al momento de la planificación, cada docente que está pensando algún tipo de tramo, de asignatura, de materia, pueda ver, precisamente pueda distinguir estas tres dimensiones y en base a eso pueda planificar el tramo que le toca por planificar, ¿no? Sí, creo que ahí lo importante es no solamente la tarea del docente de búsqueda, de curación de contenidos y demás, sino también de quienes son, quienes trabajan en esos espacios, en las bibliotecas, en los repositorios. Creo que hay un trabajo de gestión en esa línea que como universidades tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? Tenemos que seguir fortaleciendo, tal cual. Bien. Y hoy hablábamos un poquito sobre el sistema tutorial. Claro. Lo que tenemos en claro es que hay diferentes roles, que podemos encontrar roles de tutores administrativos, tutores tecnológicos, más allá del nombre final, ¿no? O en cual, como hablemos en nuestra universidad, cual sea el nombre concreto, secretarios, secretarias, yo siempre digo tecnólogos, tecnólogas, diseñadores web, diseñadores, comunicadores, pedagogos, expertos en contenidos, tutores orientadores, tutores disciplinares, tutores académicos. Digo, hay un gran margen o hay diferentes roles y funciones y tareas que tenemos que comenzar a identificar para nuestra propuesta de acuerdo a cómo esperemos que se desarrolle. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que, yo lo que siempre agrego con los diálogos, cuando nos ponemos a dialogar con los docentes o con los gestores de carrera, es que todos estos roles que acabas de mencionar son roles que ya existían en la presencialidad, no son roles nuevos. Lo único que ahora lo que tenemos es que tenemos que desarmar esos roles para volver a armarlos. Porque en realidad... Y yo siempre digo, se trata de reconfigurar nuestros roles, el rol del docente, del no docente, del estudiante y también el rol de la institución formadora. Exactamente. Porque en lo que era educación presencial, uno sabía que determinados roles docentes eran los encargados de generar la propuesta, de elegir la bibliografía, de generar los teóricos o las clases teóricas y que de pronto otros roles eran los que acompañaban los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, si ponemos a vernos y que hay otra parte de gestión administrativa que también está dentro de la facultad, pero que está por fuera del aula. Por ahí, si empezamos a identificar estos roles en la educación a distancia, vemos que hay puntos de encuentro, sino que ahora lo que hacemos es que lo podemos combinar de otra manera. Y eso es precisamente lo que tiene que seleccionar e identificar y explicitar cada una de las carreras. Pero a la vez va a estar en concordancia con esto que mencionabas hoy vos, lo del sistema de educación a distancia. Porque el CIED es el que propone determinados roles docentes dándole un nombre, un rótulo. Que es como vos decías, puede ser que le llame un tutor tecnológico o tecnólogo, o puede haber un tutor facilitador, puede haber un tutor de contenido, que sea el que antes daba la clase teórica y ahora escribe los teóricos, hace videos, hace audiodiapositivas, o genera materiales audiovisuales y a la vez planifica el aula. Le parece como que algunas actividades que a su vez interactúa con otros docentes dentro de su equipo docente, que son los que también van a llevar adelante el seguimiento y el acompañamiento y el acompañamiento de los estudiantes durante todo el proyecto. Creo que... Hay un tema de seguimiento y acompañamiento, creo que tiene que ver con la última pregunta que me interesaría poder abordar. Entendemos el seguimiento del acompañamiento de las trayectorias de nuestros estudiantes como una acción fundamental en las propuestas a distancia para evitar que esa distancia sea negativa, sino poder encontrarnos, dialogar, intercambiar, producir en colaboración. Ahí lo que yo siempre pienso, que es algo que compartimos, estoy segura, es que ese seguimiento y ese acompañamiento no se realiza de forma individual un docente, sino que hay información que tenemos de las y los estudiantes en el SIU, en el aula virtual, en las actividades que entrega. Es un trabajo que también requiere un equipo, el secretario, la secretaria, el tutor orientador, el tutor disciplinario, el docente contenidista, la coordinación y gestión de las propuestas. Creo que es un trabajo en conjunto y en colaboración. Y hablando del seguimiento y el acompañamiento, me preguntaba por si vos pudiste identificar algunos elementos o algunos criterios fundamentales para pensar la evaluación. Si la evaluación incluye la evaluación del proyecto, de la acción formativa, la evaluación de los aprendizajes, ¿cómo entendés la evaluación? Yo creo que la evaluación es un aspecto constitutivo de la enseñanza, digamos. Pensar una enseñanza, una propuesta formativa, sin evaluación, sin evaluaciones, con una pluralidad de tipos. La verdad es que no es pensar una propuesta pedagógica, según mi forma de entenderla. Precisamente porque pienso que la evaluación no es solamente la concreción de una validación que te lleva a, qué sé yo, Sí, la acreditación de una validación. Exactamente, la acreditación de, sino que tiene otras usabilidades, mira, algo totalmente técnico me salió, tecnológico, técnico. Tiene otros usos, otras maneras de entenderse y también algo que realmente hay que situarla, ¿no? Como toda propuesta. Entonces, vamos a ver que cada proyecto va a poder tener distintos tipos de evaluación, va a tener evaluaciones que se planificaron para el inicio, durante el proyecto y para la finalización y que de esa manera, por un lado, les permita a los estudiantes darse cuenta de los objetivos de esa asignatura, materia y demás y cuáles eran los criterios con los cuales fueron evaluados y eso implica también un aprendizaje en todo el proceso, pero y por otro lado, para los mismos docentes, para poder ver sus propias prácticas de enseñanza. Entonces, ahí ya lo que estamos hablando y podemos identificar es otro tipo de evaluación que sería una evaluación de la propuesta en sí. Sí, ahí sabes que pensaba, que ya desde el momento cuando comenzamos a pensar en una propuesta a distancia, tenemos que identificar, bueno, cuál es la demanda formativa, qué son los recursos que requerimos para poder llevarla adelante, recursos que pueden ser tecnológicos, materiales, físicos, cómo vamos a desarrollar la propuesta, cómo vamos a evaluar o reflexionar sobre qué es lo que sucedió en la práctica. Creo que la evaluación es transversal a cualquier proyecto educativo y que inicia y empezamos ese proceso de evaluar desde el momento en que realizamos un análisis de cuál es el proyecto que vamos a desarrollar. Tal cual, tal cual, y en ese sentido ahí la ves como una mirada muy integral, ¿no? Integral e integradora de todo el proyecto. Es absolutamente de acuerdo. Sí, ahí pensaba como un cierre ya, ¿no? Que tanto la evaluación como el diseño de proyectos a distancia impacta en la universidad o impacta en la unidad académica en general y no solamente en un área académica o pedagógica, sino que requiere necesariamente de los trabajadores no docentes para poder desarrollar un montón de las acciones que fuimos mencionando. Absolutamente. Algo que en realidad uno sabe que existe la presencialidad y que no por eso lo va a reconocer en la educación a distancia, es precisamente eso, que la gestión de la educación necesita y admite y por eso que tiene todas las partes y estructuras que dan cuenta una unidad académica. desde el área de enseñanza que gestiona la información de los estudiantes, desde el área de personal, todas esas áreas en realidad cuando empezamos a pensar en una propuesta de educación a distancia también vamos a tener que identificar cómo todos esos aspectos se ven atraviesan esa propuesta. Sí, deben también resignificar o remodificar o reconvertir las acciones que llevan adelante. Absolutamente. Bueno, creo que en este episodio hemos aprendido muchísimo, te agradecemos Fer por sumarte, por compartir esta experiencia y bueno, nos seguimos encontrando en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Natales. Nos vemos.